de la ciudad de San Marcos. Los bomberos municipales departamentales, como claramente se observan las imágenes, son alertados, llegan al lugar para brindarle la atención prehospitalaria a este menor, pero mire usted, un pequeñito exponiéndose a esos riesgos en la carretera, probablemente era una tarde de juego, no lo sabemos, lo que sí es que esto ha terminado en tragedia. Hay que tener mucho cuidado, definitivamente cuando un niño está a bordo de una bicicleta, si bien es cierto puede servir para recrearse y ejercitarse, tiene que estar siempre bajo la supervisión de algún adulto y sobre todo también en un área adecuada. Sabemos que en el interior del país es muy difícil realmente hablar de una ciclovía, un área adecuada, pero por lo menos no en una ruta principal que conduce a una zona fronteriza, porque evidentemente hablamos de la constancia de vehículos en ese lugar y sobre todo de vehículos pesados. Afortunadamente en esta oportunidad el niño continúa con vida, los bomberos municipales departamentales lo están llevando a un hospital en este momento.